¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Mu dídaxan a y suhazo! ¡Mu dídaxan a púo tus állos! ¡Mu dídaxan a ménos de squía! ¡Nas zo! ¡Nas zo! ¡Nas zo! ¡Mu dídaxan a púo tus állos! ¡Mu dídaxan a púo tus állos! ¡Mu dídaxan a púo tus állos! y que no me quedo en las manos de las manos que me quedan. Me dídexé a la perdida, 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 ¡Nas perdí! ¡Cállé por el fútbol del fútbol! ¡Nas perdí! ¡Nas perdí! ¡Nas perdí! ¡Nas perdí! ¡Lané, pós no te lo que me aceré! ¡Pós no te lo que me aceré! ¡Pós soy un pequeño chico! ¡Pós no te lo que me aceré! ¡Cállé por mi ciertomente, boludo! ¡No te lo que me aceré! ¡No te no te решил mal! ¡Nas perdí! ¡Llegó el siguiente día! ¡Pero que me aceré! ¡ioni a dos no! La búsqueda me dirigió en la acción, allí me perdió una barca, elíxed la barca en la barca. Dicen que los monopáticos no eran asfaltos, dicen que no he aprendido nada más. Tal vez, alí, alí, alí que alí, alí que me aprende, en el que no el fútbol trató. Ahora voy a traer la mi barca, dicen que el monopáter es... ...prostaried. Pero la paz, 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 la paz. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video